Este eres tú. Es un momento importante del año y quieres llamar a todo el mundo. Pero las líneas telefónicas están colapsadas. Tienes algo importante que decir. Y debes esperar, y esperar, y esperar. Nosotros sabemos lo frustrante que esto puede ser. Es por eso que buscamos propuestas que nos permitan identificar aquellos momentos en que las personas necesitan más de su banco y así desarrollar soluciones para estar 100% disponibles inmediatamente, ya sean nuestras sucursales, web, móvil, cajeros automáticos o en tu teléfono. Sabemos que debe existir una mejor forma de estar siempre conectado con tu banco. ¿Y quién mejor para ayudarnos que tú? Una persona puede tener una gran idea, pero entre todos podemos encontrar la solución. Cuéntanos cómo en BCI podemos estar siempre 100% disponibles para ti. Queremos estar más cerca tuyo cada vez que lo necesites. ¿Te animas a innovar? ¿Participa en el primer concurso de innovación ADN-BCI? Ingresa tu proyecto en www.adnbci.cl